¿Estamos cuando quieran comenzar? Bueno, Matías, ¿te presentás? ¿Te parece o querés que te presente yo? No, está bien, no hay problema, no me presento, no hay ningún problema. Buenísimo, dale. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y bueno, gracias por estar conectados. Yo soy médico de planta de la terapia intensiva CEMIC, que es una terapia acá que se encuentra en Uquén, olivalente. A su vez trabajo como médico externo en servicios de emergencias del hospital Castro Rendor, que es el hospital Procesano Uquén. Y bueno, más allá de un montón de cosas, la idea es hablar sobre ventilación mecánica en el síndrome de dificultad respiratoria aguda por COVID-1. Esta es la foto de hace una hora y media de lo que está pasando en el mundo en relación al COVID. En el mundo hay 5.178.911 personas infectadas. Y nuestro país vecino, Brasil, es el tercer país con más pacientes infectados en el mundo. Esta es una situación que nos afecta a todos. Y la idea es que en muchos lugares, sobre todo en países desarrollados, digamos, con por ahí muchos más recursos que nosotros, esta pandemia los ha pasado por arriba. Entonces la idea es que cualquier persona, trabajes en una terapia o no, cualquier médico que atienda a un paciente en emergencia, es importantísimo que sepa algunas nociones de ventilación mecánica. Un poco la charla yo me lo planteé, es brevemente repasar algunos conceptos en ventilación mecánica para entender qué es lo que tenemos que hacer. Dos palabras sobre la fisiopatología del distrés. Y también comentar un poco lo que han tenido los europeos, principalmente los italianos, y lo que se ha descrito en relación a los dos tipos de presencia de suficiencia respiratoria y las estrategias que tenemos que hacer una vez que intubamos al paciente y lo conectamos al ventilador mecánico. Siempre recordamos que la ventilación mecánica es una ventilación a presión positiva con el objetivo de desplazar un volumen de aire hacia los pulmones. Siempre esto genera aumento de la presión intratorácica con caída de la presión. Entonces en un paciente que nosotros intubamos y lo conectamos al ventilador mecánico es fundamental que tenga una buena precarga para evitar la hipotensión. Dentro de las modalidades que existen para lo que es la ventilación mecánica, la más estudiada en pacientes con distrés es la modalidad controlada por volumen, en la cual nosotros, el médico, el quinesiólogo, el enfermero que esté a cargo con el paciente es el que va a definir el volumen corriente o volumen interno que va a recibir el paciente. Este volumen siempre va a ser el mismo y lo que tenemos que ir monitorizando son las variaciones en las presiones, que esto va a estar ajustado de acuerdo a las cargas resistivas y elásticas de la caja torácica y del pulmón. Si usted mira la foto a la izquierda, abajo a la izquierda uno puede ver acá un volumen que es el que seteamos nosotros, la frecuencia respiratoria y la PIP que le agregamos. Es muy importante que en esta modalidad ventilatoria, que es ventilación controlada por volumen, tenemos idea de lo que es la presión pico y la presión plato. En este gráfico verde, ustedes pueden ver la presión sobre el tiempo. Siempre el ciclo ventilatorio se divide en inspiración y expiración. La presión pico es la presión máxima que va a registrar la vía aérea. Nosotros los ventiladores habitualmente los seteamos a 40 centímetros de agua porque superando este valor en la vía aérea generalmente se genera barotrauma. Y la presión plato, que es este puntito que se mide acá, es la presión que se mide al final de una pausa inspiratoria de 2 a 4 segundos y que nos indica y representa la presión necesaria para superar el retroceso elástico fulmural. Esta por qué medir la plato, después vamos a mostrar bien qué trabajo fue, pero el objetivo es lo que yo les pongo acá abajo, no superar los 30 centímetros de agua plato. Porque superar ese valor en forma sostenida se asoza a lesión pulmonar y aumento de la mortalidad. Esta curva uno la va a encontrar dentro de las curvas respiratorias en lo que es moderidad controlada por volumen. La PIP, que uno escucha PIP, lee PIP, es la presión positiva al final de la expiración porque es tan importante en un paciente con el suficientemente respiratorio con distrés porque nos permite reclutar alveolos inestables. Cuando uno tiene un pulmón con un distrés, uno tiene áreas de consolidación, es decir, completamente ocupadas, áreas con navegación normal y zonas con alveolos inestables. ¿Qué significa? Que se abren y se cierran con la ventilación. Entonces, tenemos que trabajar sobre esto, nos permite reclutar estos alveolos y mantenerlos abiertos. Eso se condice con disminuir al yun. Uno de los mecanismos de poxemia más importantes del I3 es la alteración BQ con el yun, que significa que el alveolo no está ventilado, pero sí perfundido. Y haciendo todo esto, obviamente, mejoramos la oxigenación. Y además, la PIP en ciertos valores nos va a ayudar a disminuir lo que es la lesión pulmonar intensidad por la ventilación mecánica. Para graficar bien lo que es la PIP, acá hay un video, para que usted lo vea, es muy breve, pero que es bastante claro. Esto obviamente es un cábar con una ventana torácica abierta y el pulmón que lo vemos ahí. Las primeras ventilaciones con el AMBUS son simples. Miren el pulmón que se expande, se retrae. Ahora le vamos a dar 10 PIP y miren lo que pasa con el pulmón. Se abre y se mantiene abierto. Esto es lo que hace la PIP. Y lo que hace la PIP justamente es mejorar la oxigenación. Entonces, dos conceptos importantes para ver o repasar que son muy importantes medidos en el paciente con distrés en el paciente que tenga no COVID. Uno es la compliance, que es el grado de accesibilidad de un cuerpo, que en realidad es un cociente entre el volumen tidal sobre la diferencia de la presión plateau y la PIP. Un sujeto normal que no tiene afectación ventilatoria, tiene una compliance habitualmente arriba de 60 milímetros por centímetro de agua. Y otro concepto también, que esto es muy para el técnico de mecánica ventilatoria, pero es importante que uno tenga la idea porque es lo que va a tener que buscar en el paciente. El driving pressure o delta de presión, que es la diferencia entre la presión plateau y la PIP, nos representa lo que es la deformación cíclica o el estrés que sufre el pulmón en cada ciclo ventilatorio. Esta es una diferencia que cuando titulemos PIP la vamos a dar, pero el objetivo es que sea menor de 15. ¿Por qué? Porque después vamos a explicarlo porque hubo diferentes trabajos que descubrieron que disminuyendo el valor de este cociente de driving pressure se aumentaba la supervivencia. Y otro concepto es lo que son las maniobras de reclutamiento a violar. Son maniobras donde aplicamos presiones altas en la vía aérea por periodos breves con objetivo abrir el pulmón y abrir unidades a violar. Hay diferentes, no hay ninguna mejor que otra en relación a la evidencia, pero siempre tengamos que tener en cuenta que cuando utilizamos alguna de estas maniobras como se aumenta mucho la presión del tórax, cae el retorno venoso y eso hace que caiga la tensión arterial. Entonces hay que tener cuidado si tenemos un paciente con shock o disfunción multiorgánica utilizar estas maniobras. Acá en la foto tenemos a la izquierda una imagen de un albiólogo común y acá tenemos un capilar pulmonar que pasa, ingresa a la noxa, ingresa en este caso al COVID, produce una reacción inflamatoria, se activan los macrófagos y liberan terloquinas y otros mediadores que reclutan neutrófilos. Y se produce destrucción celular y edema, acumulación de líquidos en albiólogos. Fíjense si ustedes ven este capilar, tiene las uniones de las células completamente cerradas y acá se abren. Este es uno de los que explicaría el fenómeno de edema que se produce primero en el estartigial y después albiólogos. Por ahí en la práctica uno habla siempre, acá tenemos un paciente con distrés y muchas veces faltan algunos cuantos detalles para definir lo que es un distrés respiratorio agudo. Los criterios de Berlín son los criterios que se tomaron para hablar de que este paciente tiene un distrés respiratorio. Uno es el tiempo. Para considerar que el paciente tiene un distrés, tenemos que tener claro que haya alguna injuria o un insulto dentro de los últimos siete días. Cuando se aplaca al paciente vamos a ver opacidades bilaterales que no se explican por derrame, atelectasias u otras patologías. Y siempre recuerden que el distrés respiratorio agudo es un edema infamado. Siempre tenemos que descartar que ese edema no sea de origen cardiogénico. Años atrás lo que se hacía en los pacientes críticos se le ponía un catéter Svangams y se medían las presiones de la presión wet y con eso se descarta. Hoy en día el catéter Svangams está como en desuso, pero sí lo que nos sirve muchísimo es la ecocardiografía. Con eso uno puede estimar tanto el gasto cardíaco como la presión capilar pulmonar. Y si tuviéramos un catéter Svangams el objetivo es que tengamos una wet, una presión de 18 milímetros. Y el cuarto punto es que tengamos valores de oxigenación bajos, PAFIS debajo de 300, cuando usted como lo ve en el texto que entre 200 y 300 con una PID de 5 es un litros leve, entre 100 y 200 moderado y menor de 100 severo. Aunque vamos a ver que en las guías se considera ya grave cuando tenemos una PAFIS menos de 150. Este hombre que aparece a la derecha se llama Luciano Gattinoni, es uno de los referentes en el mundo en los que es manejo del distrés. Más de 40 años investigando y trabajando en relación a esto. Y él ha publicado diferentes artículos, uno que es muy interesante que se publicó en abril de este año, es donde él analiza una corte de 150 pacientes y establece que en el examen, en la evaluación existen dos fenotipos que vamos a verlos ahora. Tenemos un fenotipo L que es low, lo definieron como low porque tiene todo bajo. ¿Qué tiene bajo? La elastancia, que es lo mismo que decir que tiene una compliance alta, es un pulmón blando con una compliance elevada. Tiene una alteración en la reacción BQ, como vemos en el gráfico del alveolo recién, el proceso que se produce en el alveolo es su ocupación de líquido, entonces habitualmente el distrés común, lo que ves es un yun. En este caso, si ustedes ven los pulmones, son pulmones con bastante área de tejido aireado y no cumpliría ese criterio. Y hay más un trastorno a nivel de la perfusión y la vasocontricción hipóxica en estos pacientes que son tipo L. Después, bajo peso, bajo peso porque al tener poco edema obviamente no va a pesar lo que pesa un paciente con distrés común y tiene baja capacidad de reclutamiento pulmonar. Ahí en el corte que ustedes ven, ven dos cortes del mismo paciente, un paciente el de la izquierda en la cual se le aplica en la línea aérea 5 centímetros de agua de presión y en la imagen que está al lado de la derecha 45. Si ustedes se fijan las diferencias en la imagen no hay grandes diferencias. Después, el tipo H ya es el tipo más habitual que es el tipo H que es el que vemos nosotros que son pacientes con un distrés con alta elastancia que sería lo mismo que disminución de la compla y son pulmones más duros. El mecanismo en alto es de derecha e izquierda son más pesados porque tienen mayor líquido y si ustedes ven las dos imágenes de un pulmón reclutable vamos a ver que la gran diferencia en donde se generan maniobras de reclutamiento o aumento de las presiones de la vía aérea por un tiempo corto como limpia digamos la imagen. Entonces, tenemos esos dos tipos. En una presentación que hizo el doctor Mishikamporo también es el en el Reino Unido y forma parte de todos estos grupos de evaluación del distrés me pareció interesante que nos vamos a presentar con pacientes con diferentes tipos de clínicas. Uno que presenta un inicio brusco y peragudo con hipoxima severa que directamente no dudamos que hay que intubar la condición a la ventana y la mecánica. Pero tenemos un segundo paciente en el cual lo definen como una evolución indolente en la cual el paciente tiene un esfuerzo respiratorio moderado y un intercambio vacioso alterado pero moderado una hipoxima moderada. Estos pacientes a veces son los más difíciles porque son los grises de la medicina no son blancos ni negros. El tema es que estos pacientes si los dejamos estar con un esfuerzo respiratorio que va en aumento a los 5 o 7 días empiaron su hipoxemia y pasamos de tener un fenotipo L a un fenotipo H. Esto es lo que les comentaba recién la tomografía de arriba. Tenemos un paciente que uno ve un pulmón aireado con baja potencialidad para reclutamiento con una paz y respirando espontáneamente. Entonces fueron pacientes los cuales se los sostenía con soporte ventilatorio no invasivo con BNI y cánula en alto flujo etcétera que en el cual evolucionó a un cuadro mucho más severo a nivel pulmonar donde ustedes pueden ver ahí toda la condensación y toda la acumulación que tiene del líquido del pulmón. Este efecto lo describe Gatinoni como lesión pulmonar autodifligida por el paciente. Son estos pacientes que nosotros tenemos por ahí en el servicio de emergencias o en unidades de terapias intermedias que no están intubados pero están con cierta insuficiencia respiratoria y tenemos que estar atentos a que no deterrían severamente. Brochard que es uno también de los investigadores especialistas de Toronto escribe este ciclo de una manera me pareció práctica tenemos la primero si ustedes ven acá tenemos la lesión que produce en este caso sería el COVID o puede ser cualquier otra gente que produzca la lesión se produce fuga a nivel capilar esto se asocia a daño a edema pulmonar cae la oxigenación y el paciente empieza a ventilar con más esfuerzo esto genera que aumenten los volúmenes inspiratorios y los cambios en la presión esofágica y que a su vez perpetúa el daño entonces yo creo que una conclusión muy importante para servir a todos es tenemos en el shock room tenemos al paciente en algún puede ser también en clínica médica o en otro donde estemos es un paciente que vive positivo y notamos que empieza con un esfuerzo respiratorio la recomendación en estos pacientes es no retrasar la incubación o la otorgia porque empeora el pronóstico para resumir lo que dice este artículo y después vamos a ver bien los pasos y cosas que vamos a hacer en el paciente de medicación mecánica recordá que no todos los tipos con insuficiencia respiratoria porque hoy son iguales tenemos los que tienen baja compliance entonces con 8 y 10 de PIP viendo el tipo L podríamos estar bien no limitamos a un tire solo de 6.000 litros podemos aumentar hasta 8 y en estos pacientes tratemos de también esperarlos no hacer 150 cosas sino esperarlos después vamos a hablar sobre prono y bloqueo muscular y lo del tipo H que son los habituales recomiendo obviamente ventilación protectiva pernación y PIP relativamente alto bueno este es un algoritmo que en realidad lo que quiero que resumamos es que hacemos una vez que ingresó el paciente vamos a seguir estos pasos que ahora yo voy a ir desmenuzándolo uno por uno para que entendamos que vamos a hacer el primer paso es ventilación protectiva esto cambió la forma de ventilar pacientes desde el ART Network que fue esto fue en el 2000 donde si usted ve en el cuadrito verde se compararon dos grupos un grupo con volumen de 12 mililitros kilo y otro a 6 mililitros cuando misaron 861 pacientes y tuvieron que parar el estudio porque el grupo con un BT bajo se asoció con reducción de la mortalidad de días libres de ventilación mecánica esto fue un cambio en el parágrafo de la ventilación mecánica en general y en pacientes con distrés y en este mismo grupo he encontrado que el grupo obviamente con ventilación protectiva tenía una plató menor igual a 30 centímetros de agua de este trabajo surge la recomendación de tener una plató menor a 30 centímetros de agua si usted ven acá arriba el volumen acá lo que recomienda el comité de neumatología de la SATI es un volumen corriente entre 4 y 6 mililitros todos son recomendaciones lo más importante es ajustar todo al paciente que tenemos enfrente y otra cosa re importante es que cuando uno ventila a un paciente para calcular los mililitros kilo no lo hace sobre el peso total sino sobre el peso ideal que se saca con esta fórmula recuerden que lo que estamos ventilando es el pulmón del paciente y no todo el peso del paciente bien cuando hablamos de titulación de PIP que es el segundo punto que es según compliance presión plateau driving pressure nosotros habitualmente lo que tenemos esto no es una cuestión digamos absoluta cada servicio tiene que evaluar qué es lo que más le sirve pero por ejemplo ingresó un paciente le pusimos 400 volumen tider 100 de FIO2 al principio con una mucha facilidad y arrancamos con una PIP de 10 lo que podemos hacer es ir subiendo o subimos un sac a 18 16 y vamos evaluando lo importante de esto es que cuando hacemos un cambio de PIP para titularlo tenemos que esperar entre 3 a 5 siglos como mínimo para ver el cambio titular de PIP significa que tengo que tener la mejor PIP para la mejor compliance estática del paciente que vimos que es la distensibilidad si ustedes analizan esto vemos que yendo subiendo y bajando siempre la titulación es la importante hacer que el paciente tenga una anagociación profunda o hacer bloqueantes musculares para evaluar esto el paciente no tiene que asistir en ningún momento y si uno analiza esta tabla por ejemplo nos queda la mejor PIP que es de 10 para una mejor compliance que es 48 después que llegó esto tengo que evaluar si la ventilación que yo le estoy ofreciendo con 10 no me va a dañar el pulmón entonces en este caso tengo un aplato de 25 y un driving pressure de 15 que lo ideal es que esté debajo de 15 pero bueno ahí comparo la saturación esto es una tabla que está bueno y que es en forma dinámica porque uno lo titula y por ahí a las 5 horas lo retitula y las cosas van cambiando y fíjense una tendencia que diría que yo aumento la PIP me va cayendo la tensión arterial media por aumento de la presión de intertoracio esta es una manera lo que está contenido o menos desde el comité nos lo sugieren es que se hagan en estos pacientes maniobras de reclutamiento bien y esto un poco para repasar el driving pressure de donde sube esto porque tiene que ser menor de 15 esto es un trabajo Juan Marcelo Mato nuestro vecino brasilero en el cual hace un meta-análisis de 9 ensayos clínicos con 3.500 pacientes y donde mediante un análisis estadístico él logra asociar que el descenso del driving pressure perdón que el driving pressure se asocia con el aumento de su permanencia después en el artículo abajo que es del doctor Guillermo Queo de la Universidad Católica de Chile que es interesantísimo habla sobre de la fisiología y de repente vas a tener en cuenta en relación al driving pressure y es pese que y lo que no sostiene yo le escribí a él y me contestó muy amablemente la evidencia actual no hay una evidencia contundente sobre un valor determinado que sugieren es un valor menor de 15 como límite de seguridad la idea es explicarle que el driving pressure sale de acá de estos estudios después esto es re importante la posición prono como vimos nosotros ya ingresó el paciente ventilamos le hacemos un control de gases y pese a haberlo titulado hace un rato vemos le evaluamos la poca y tenemos una poca que es menor de 150 120 entonces lo que recomienda el algoritmo es de acúbito prono precoz no menor de 12 horas infusión complejante muscular en relación a la posición prono en el 2000 se hicieron muchos estudios en los cuales la posición prono se asociaba mejor del intercambio de exceso de los pacientes pero ningún estudio evaluaba o sea reducía la mortalidad esto hasta que el grupo de Claude Guerin en el año 2013 este hace perdón hace un ensayo clínico en 20 Claude Guerin es un obviamente francés que hace hacer un ensayo clínico con 26 unidades de cuidados intensivos de Francia y una de España y randomizan a 466 pacientes con Pafis menores y logran logran determinar una significativa reducción de la mortalidad a los 28 o 90 días este fue un estudio que obviamente cambió la visión sobre lo que es el prono y una cosa importante aparte de que el prono mejore la oxigenación porque aumenta el reclutamiento al violar entre otras cosas el cambio de posición o sea de supino a prono genera disminución de lo que se llama gradiente de presión transpulmonar y eso se asocia a reducción de lesión por ventilación mecánica se reduce lo que es el strain que es la deformación que sufre el pulmón por la ventilación mecánica y el estrés en la experiencia de algunas unidades intensivas en Santiago de Chile ellos lo que hacen es un prono extendido prono que en realidad prono a los pacientes mínimo 48 horas y después lo ponen en supino y los controlan el estudio este de Clau Guerin sugiere que el prono debería ser menor a 16 horas a ver si lo puede prender pues le mando un mensaje y necesito el contacto bueno seguimos adelante vamos a escuchar bien después la infusión la infusión complementaria de fuculares este es un trabajo también de Laura en Papaz y también otro francés se hizo un estudio multicéntrico randomizado doble ciego también en pacientes con PASF menos a 150 y en las cuales se llegó a la conclusión que la infusión con Cisatracudra que es un bloqueante neuromuscular durante las primeras 48 horas se asocia con emisión de la mortalidad recientemente salió un trabajo que bueno no lo encontré acá pero lo leí pero no lo tengo acá en la cual no logró se hizo también una misma prueba con bloqueantes musculares y no se logró mejorar la supervivencia pero tampoco aumentó la mortalidad por eso la recomendación por ahora es utilizarlos si uno los tiene obviamente que el Cisatracudri es caro hay que ver en las unidades que han decidido muchas unidades no está no hay uno tendría que utilizar pancoronio o lo que fuese por ahí en bolos obviamente porque el Cisatracudri era infusión y qué hacemos con el síndrome dificultad respiratoria refractario que el último punto del escalón este es considerar el ECMO el ECMO es la oxigenación a través de una membrana extracorpórea en realidad si vamos a lo que es la evidencia el consenso entre sociedades en el 2017 de la Sociedad de Código Intensivo Estadounidense Europea y la Asociación Americana de Tórax no puede recomendar ni a favor ni en contra hasta ese momento por una cuestión de que la evidencia es insuficiente el grupo francés en la última guía lo que ellos sugieren es para aquellos pacientes con síndrome estero refractario con PAFI menores de 80 después de haber hecho todo lo que mencionamos anteriormente ventilación protectiva titulación prono bloqueantes musculares y con eso lo anduvo se puede probar con ECMO el ECMO obviamente tenemos que tener centros donde tengan bastante experiencia y utilidad en el ECMO no es tan sencillo fíjense que es pasar todo el volumen de sangre a través de la membrana extracorpórea requiere mucho trabajo y tiene muchos riesgos por lo invasivo que es bien y esto es re importante no tenemos que olvidar nunca que tenemos que generar un balance neutro negativo nosotros sabemos que en los pacientes críticos inicialmente a veces la reanimación inicial suele ser bastante bastante importante y paciente habitualmente para bien hipotensia o con otras cuestiones entonces no nos tenemos que olvidar que para mejorar la oxigenación siempre tenemos que tratar de conseguir un balance neutro negativo esto es muy importante y bueno supongamos que el paciente logra salir adelante pensamos ya en el winning o destete el winning o destete es desconectarlo al ventilador mecánico eso es lo que significa y bueno la principal uno sigue los mismos pasos que cualquier destete que tenemos que pensar que el paciente ya resolvió su patología mejoramos tenemos FAFI arriba de 50 150 200 en forma sostenida cada vez menos requerimiento de FIO2 menos requerimiento de PIP y el paciente bueno ya uno va viendo que puede ser candidato al destete obviamente no está con vaso activo no está con fiebre no está anémico tratamos corregir lo que podemos y se le hacen las pruebas predictoras de destete que son las habituales le medimos la PIMAC que nos mide la presión inspiratoria máxima lo mismo en la P01 le hacemos el test de fuga la excursión de la farmática por el test de unido que en las unidades donde los tenés también te ayuda esto obviamente es cada servicio lo adapta cada servicio tiene su protocolo pero bueno tenemos que pensar siempre cuando ventilamos un paciente y vamos saliendo del cuadro agudo siempre pensar en extubarlo desconectarlo a ventilación mecánica para una vez que hicimos todo esto que viene resolviendo la patología los predictores me dan bien tiene un sensorio que el paciente se conecta de alguna manera entiende mínimamente lo que uno le está tratando de explicar vamos a hacer tenemos dos opciones la opción que nosotros usamos habitual fuera del COVID es dejar al paciente en tubo en T tubo en T al paciente lo dejo con el tubo lo desconecto al ventilador y lo dejo con una fuente de fracción de FIO2 con la que se venía ventilando si pasan 30 minutos y el paciente anduvo bien se actúa ahora como estamos en el COVID 19 esto obviamente es riesgo de aerosotación y riesgo de que nos infectemos todos entonces lo que hacemos es utilizamos la moda de UBIN con presión soporte de 8 centímetros en el ventilador sentíamos una presión soporte de 8 centímetros que el razonamiento de esto es que esa presión es la presión que te equilibra la resistencia que te generaría el tubo recuerden que esta prueba es un paciente es como respirar a través de un tubo chiquitito y requiere un esfuerzo inspiratorio importante y una vez que hacemos eso todo con mucho cuidado obviamente yo no mencioné nada de los cuidados personales pero son fundamentales cuando tenemos pacientes con patología respiratoria extubamos colocamos una máscara como se llama una máscara con reservorio nada de nebulizaciones ni de nada eso y lo tapamos y guardamos eso sería un poco lo que podríamos hacer para concluir porque por eso un montón de datos un montón de informaciones siempre tener en cuenta cuidarnos nosotros cuidarnos nosotros cuidarnos el equipo esto que a veces parece sencillo ponerse sacarse las cosas a veces no lo hacemos bien y eso meternos riesgos nosotros es importante el departamento de emergencias tenemos un paciente que ventila de forma espontánea con esfuerzo respiratorio no retardemos la intubación le tumbamos al paciente vamos al algoritmo de ventilación protectiva 4 o 6 mililitros kilo tengamos en cuenta siempre que cuando nosotros ventilamos con volúmenes bajitos que son 6 o 8 mililitros que esta ventilación protectiva se produce siempre siempre no pero se produce realmente retención de dióxido de carbono un aumento de CO2 y la cidosis respiratoria después lo vamos a ver en el punto de acá abajo bueno yo me adelanté pero eso también vamos a monitorear eso entonces nos pasa que cuando ventilamos bajo volumen retenemos CO2 entonces la pregunta siempre es el millón y hasta hasta qué valor de CO2 yo mantengo con ese volumen en Tidal o con ese realmente hasta un pH 725 en algunos lugares en 720 ¿sí? nuestro objetivo de saturación es entre 85 y 90 recuerden porque muchas veces uno quiere llegar a valores altísimos con llegar entre estos valores son valores aceptables recuerden que tenemos un pulmón lesionado titulemos la PIP por compliance por la presión plató siempre el menor de 30 natural imprecia el menor de 15 pese a todo esto le hacemos un control de gases el paciente está con PASF y menor de 150 lo vamos a pronar algo que nos dije es que tengamos en cuenta que pronar un paciente es complejo se necesita un equipo de enfermería de quinesiólogos y médicos es un trabajo en conjunto ¿sí? y siempre el que esté en la cabecera es el que va a fijar el tubo y se va a encargar del tubo porque mínimos movimientos o en general desplazamiento del tubo hay que apuntar al paciente con desplazamiento y todas las complicaciones que puede hacer y siempre en monitorizar al paciente en todo momento ¿sí? bloqueantes musculares por 48 horas que nosotros tengamos que podamos conseguir y con cidarecmo o derivarse en un centro de ECMO en el cual se tenga experiencia si luego he hecho todo esto no podía recuerden que obviamente trasladar a un paciente con una PAF menor de 100 es habitualmente imposible hacerlo es una situación de mucho riesgo y lo otro es cuando toda esta información y es como todo nos pasa a todos cuando tenés que hacer algo que no haces todos los días y que no es automático es muy probable que nos cueste mucho hasta que uno lo repite se genera por eso el uso de checklists va a hacer que uno por lo menos trate de evitar cosas ¿sí? y para mí para terminar es la idea del trabajo en emergencias y en cuidados críticos es el trabajo en equipo nosotros tenemos que armar una red lo que yo no veo lo ve mi compañero y me lo dice ¿sí? cuanto más cabezas tengamos pensando el paciente y trabajando sobre el paciente mejores resultados vamos a tener así que con esto termino y les agradezco la paciencia al tiempo y sé que muchas veces es muy pesado escuchar todo lo que es la mecánica ventilatoria muchas gracias buenas noches a todos les proponemos dejar en el chat las preguntas que tienen al doctor Tonelier a fin de poder comenzar con la otra charla que al ser dos temas diferentes por ahí conviene que vayan contestando las preguntas que tienen ahora Matías si bajás con el cursor abajo está el chat y ya están dejando algunas consultas las personas dale bueno buenísimo si no avísame y te las leo avísame si podés acceder no perfecto ah bárbaro sí esto lo hacemos ahora contestamos ahora contestamos más tarde la propuesta de Galvalis era esa si él comenzaba con el otro tema bueno bien perfecto buenas noches la cantidad de horas límite de pronunciación depende de qué parámetro el límite de horas o sea el objetivo mínimo es que sean 16 horas no hay un límite estimado de pronunciación por ejemplo en la experiencia de nuestros compañeros nuestros colegas en Chile ellos los ponen 48 horas lo ponen en supino si la exigenación sigue decaída sigue mal los vuelven a pronunciar 48 horas más esto en realidad hasta que vaya mejorando el paciente por ahí si uno dice lo dejo 16 horas lo pongo en supino y hacemos controles y el paciente no mejora se vuelve a poner en decubito prono tengan en cuenta que por ahí esas 4 horas donde el paciente está en supino donde podemos hacer las curaciones desde la vía central todo lo que tiene el paciente lo más importante es paciente que va a firmar 950 con este distrés pronarlo precozmente no retrasar eso pero tengan en cuenta que requiere muchísimo trabajo no hay un límite de decir cuántos días esto depende de la evolución del paciente pero siempre que esté boca abajo para nivel respiratorio y nivel pulmonar protege el pulmón mientras se va recuperando bien si tiene experiencia en el CP en prono no nosotros ya es una situación crítica si el paciente está en paro cardíaco siguiendo las guías de la nosotros somos las guías de la American Heart nada se reanima como cualquier otro paciente siempre teniendo en cuenta la protección del personal ¿sí? recuerden que si tenemos un paciente que hace un paro cardíaco nosotros lo ponemos en el cubito supino cuando lo conectamos a la ventilación y lo conectamos al ambu tener cuidado obviamente de apagar el ventilador lo antes posible para que no siga digamos largando de paro a todos lados obviamente imagínense ustedes con toda la ropa que tenemos que tener encima que yo su antiojo se me nubla la cara muchas veces me cuesta hasta respirar con el barbijo la situación crítica que puede ser esto del paro cardíaco ¿sí? no no están descritas las complicaciones hemodinámicas lo que sí está lo que sí está descrito es fíjense que vos tenés un paciente monitorizado con los electrodos del del monitor tenés la vida central tenés la sonda no es hogar tenés el tubo más que las complicaciones hemodinámicas es de más de la de la parte de que se generan lesiones por darlo vuelta pero hemodinámicas no absolutamente por lo menos descriptas ¿sí? todas las recomendaciones son a favor de PROND pero no está como indiscutida es como la ventilación protectiva en estos pacientes ¿hay alguna pregunta más? si no pasamos al próximo tema no se preocupen porque después las preguntas quedan en el chat y se le manda a los expositores para que las respondan así que si les parece muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la colaboración muy buena charla clara, concisa así que te agradecemos por favor un gusto para mí estar con ustedes pasamos a Nazareno hola Gonzalo hola a todos ¿me escuchás Gonzalo? ¿se escucha bien? sí perfecto perfecto bueno perfecto hola buenas noches bueno mi nombre es Nazareno Galvalisi soy especialista en medicina interna y en emergencias miembro de la comisión directiva de la sociedad argentina de emergencias jefe del servicio del servicio de emergencias sanatorio Pinoquieto en la ciudad de Buenos Aires y miembro del comité de bioética de dicho sanatorio vamos a intentar vamos a hablar de guías éticas para la asignación de recursos en una situación de pandemia primero me gustaría algo algo previo a esto cuando leemos cualquier tratado de bioética perdón cualquier tratado de medicina cualquier tratado de emergencias el capítulo de bioética suele estar en la parte final del segundo tomo y a mi entender debiera ser el primer capítulo de cualquier tratado de medicina porque es lo que nos tiene que guiar en nuestro accionar diario después de esto esta frase de la doctora Claudia Lodesani que es la presidenta de médicos sin fronteras de Italia la verdad que impacta porque cuando comenzaron a actuar en el norte de Italia les quedó muy claro lo traumatizado que estaba el equipo de salud de haber tenido que vivir las situaciones imprevistas que se presentaron allí y nosotros entiendo que nos estamos preparando en muchos sentidos entiendo que nos hemos preparado con los insumos con la disponibilidad de camas etcétera y también creo que tenemos que prepararnos en estos aspectos que ojalá nunca tengamos que utilizar que ojalá nunca lleguemos a la situación del norte de Italia y de otras partes del mundo pero que sí entiendo que prepararnos es necesario así el objetivo de esto es que deberíamos elaborar distintas guías globalmente podemos decir que se deberían elaborar guías hasta ministeriales o institucionales más que institucionales y estas guías debieran proporcionar un marco de actuación con bases éticas teniendo en cuenta la posible situación de escasez y limitación de los recursos con una alta demanda de atención y estas guías debieran basarse en los principios de dignidad del ser humano es decir de la importancia del ser humano por lo que es simplemente por ser un ser vivo y una persona el principio de solidaridad y fundamentalmente en los principios de justicia y equidad como hemos dicho el sistema de salud se ha preparado de distintas formas y comenzaríamos a tener que plantear criterios para asignar obtener o retirar recursos y cuando hablamos de recursos fundamentalmente lo que estamos hablando son de terapias intensivas de cámaras de terapias intensivas y de asistencia respiratoria mecánica pero primero tenemos que preparar lo otro que son los recursos es decir agotar todas las alternativas disponibles para aumentar las posibilidades de generar mayor cantidad de camas en terapia intensiva mayor cantidad de insumos y mayor cantidad de personal preparado pero mientras preparamos esto debemos trabajar en el desarrollo de criterios que deben ser claros transparentes que deben estar preestablecidos y que deberan de ser de acceso público es decir la transparencia y la claridad en estos momentos debe ser clave para sostener la relación del resto de la sociedad con el sistema de salud estos criterios deben ser objetivos deben ser neutrables neutrales perdón deben ser verificables y se debe arribar al mayor consenso posible y deben estar fundamentados en hechos y evaluaciones que son consistentes con la poca posibilidad de recuperación o con la irreversibilidad de los pacientes todo esto en realidad no es algo que se está inventando ahora cuando uno va a buscar la bibliografía en los últimos 20 y fundamentalmente en los últimos 15 años a partir de la primera epidemia de SARS en el 2005 comienzan a existir muchas publicaciones y estas se refuerzan a partir del año 2009 con la epidemia de H1N1 entonces existe bibliografía que nos habla de la asignación de recursos en situaciones de epidemia o situaciones de pandemia finalmente la asignación deberá ser aleatoria si los candidatos para disputarse y perdón que se usa esa palabra disputarse un único recurso tengan la misma evolución clínica y el mismo pronóstico toda esta preparación lo que nos busca es generar que los los criterios sean bien claros y lo que eviten es la discriminación pero cuando hablamos de discriminación hablamos de la discriminación negativa la discriminación negativa es aquello que le saca a una persona un derecho al cual simplemente no puede acceder por tener cierta característica personal y por lo tanto no deben ser tenidos en cuenta como discriminación negativa ni las discapacidades ni el sexo ni la religión ni la situación social etcétera pero sí debemos tener en cuenta y esto es importante de que lo de que lo lo conozcamos que existe la discriminación positiva la discriminación positiva es justamente por ser parte de un grupo y ahora vamos a ver qué grupos se suman como puntos para acceder a esos recursos nadie duda que una persona gestante va a ser priorizada para asignarse un recurso lo mismo que los niños y adolescentes aunque quizás en una situación actual como el tipo de equipamiento es diferente puedan no tener que ser seleccionado junto con los adultos pero se postula que el personal que ha participado o que está participando en la atención y en el manejo en la pandemia fundamentalmente el personal de salud el personal de seguridad tengan mayor posibilidad de acceso por haberse enfermados en el contexto de estar trabajando en la pandemia esto que es discutido por algunos autores en un reciente una reciente publicación muy cortita de la OPS que es nada más que una página hace aproximadamente tres semanas un mes está explicitado es decir discriminar positivamente aquel personal esencial fundamentalmente de salud y de seguridad que se ha enfermado participando en la atención de esta pandemia y ahí vamos a que también tenemos que tener ciertos conceptos bioéticos para el cuidado y la protección de los trabajadores de salud como ya dijimos priorizar aquel personal que haya adquirido ocupacionalmente una infección por COVID-19 obviamente siempre que se encuentre dentro de los criterios clínicos de asignación ¿sí? garantizar las condiciones materiales garantizar la existencia de los equipos de protección personal pero también garantizar las condiciones psicológicas y espirituales que permitan ejecutar la labor en forma adecuada en forma eficaz y en forma segura asegurar un adecuado sistema de apoyo y de contención psicológico y espiritual y el último punto es bastante discutible algunos autores niegan la posibilidad de que existe una objeción de conciencia en el final de la vida como sí puede existirlo en los inicios de la vida pero si existe personal que manifieste disperpanzas éticas muy fuertes o una imposibilidad absoluta para realizar la limitación de esfuerzos terapéuticos o la adecuación de esfuerzos terapéuticos reasignarlos a otras tareas pero siempre y cuando esta medida no resienta la atención de pacientes en estado crítico de la pata con una segunda pata como vamos a hablar de reasignación de recursos y de adecuación de esfuerzos terapéuticos es la disponibilidad de servicios sectores y profesionales dedicados a la atención pariativa es decir debemos seguir cuidando a esos pacientes debemos garantizar una adecuada atención de cuidados paliativos y asegurar una comunicación adecuada con los familiares con los allegados que sabemos que en esta situación actual y por las características especiales de esta infección va a ser a distancia va a ser telefónica e intentar prepararnos y entrenarnos para poder hacerlo y siempre generar acciones de mitigación del sufrimiento asegurando el confort del paciente y acá no debemos olvidarnos los accionares que deben tener los distintos comités de bioética sabemos que cada institución debe tener un comité de bioética clínica estos comités de bioética deben estar muy presentes y mucho más en esta situación actual estos comités tienen que readecuarse para poder actuar en forma presente para poder generar reuniones virtuales modificando sus formas de actuar para poder actuar en forma expedita y ejecutiva en forma urgente y apoyando al personal que se encuentra en la atención directa una propuesta que surge en algunos comités de bioética que son de varios integrantes es generar pequeñas unidades de apoyo ético que actúan ofreciendo servicios ad hoc y de urgencia y además participan en la aplicación la ejecución y el monitoreo de las distintas guías éticas que se puedan desarrollar pero todo esto que parece ser bastante más una teoría y que parecen ser buenas palabras y nada más tenemos que intentar llevarlos a la práctica y para llevarlos a la práctica la bibliografía lo que plantea es la generación de equipos de triage todos nosotros conocemos el triage todos conocemos el triage prehospitalario el triage hospitalario conocemos el triage en las situaciones de víctimas múltiples y con este último quizás con el cual lo deberíamos comparar con la diferencia de que con la mayoría de las situaciones de víctimas múltiples esto no es algo que solamente se produce un día o solamente un par de días sino que llegada a esta situación de catástrofe es algo que perdura en el tiempo y esto lo que genera en el equipo de salud y en el personal tanto médico como no médico es un gran distrés moral un gran agotamiento no solamente físico y psicológico sino un gran agotamiento moral y lo que se busca con la formación de los equipos de triage es no solo generar mejores condiciones para la distribución y la asignación de los recursos a los pacientes sino mejorar también las condiciones para liberar al equipo asistencial de estas decisiones que le pueden resultar absolutamente difíciles y que le generen este distrés moral que habíamos dicho toda la bibliografía lo que propone es armar pequeños equipos de no más de tres miembros siempre con la existencia de un coordinador algunos postulan por la necesidad de que tengan que actuar mucho es decir en forma muy continua que se puedan presentar con suplentes que estén conformados por distintos miembros del equipo de salud donde obviamente tiene que haber médicos especialistas en las distintas ramas pero fundamentalmente en terapia intensiva en emergencias en internación general bioticistas pueden existir también médicos legales enfermeros o quinesiólogos y quinesiólogos pero lo importante es que estos miembros del equipo de triage deben no ser asistenciales es decir deben estar dedicados a la función de formar el equipo de triage más allá de otras funciones dentro de una institución pero no deben estar brindando asistencia a los pacientes que van a ser triallados o seleccionados por ellos una vez formados los equipos de triage también debemos decir que estos van a actuar en forma diferente de acuerdo a las etapas en las cuales se presenta o en las cuales se está desarrollando la pandemia existen dos etapas la etapa A es donde aún tenemos recursos en terapias intensivas pero existe ya una disponibilidad limitada de camas en terapia intensiva y ahí debemos actuar adecuadamente con un buen triage de admisión es decir el uso adecuado de los recursos para la totalidad de los pacientes esto también es algo importante cuando estamos en esta situación no es que se seleccionan solamente aquellos pacientes que se encuentran con una infección respiratoria o aquellos pacientes que están infectados por COVID sino que se deben seleccionar a los distintos pacientes que requieren cuidados intensivos ¿sí? entonces en una etapa temprana el uso adecuado de las camas de cuidados intensivos para la totalidad de los pacientes facilita la disponibilidad y disminuye la posibilidad de pasar a la etapa siguiente es decir de presentar un colapso total la etapa B es cuando ya no hay disponibilidad de camas en cuidados intensivos y recuerden que lo que habíamos hablado previamente es que habíamos hecho todos los esfuerzos generando distintas situaciones de crisis para aumentar la disponibilidad de los mismos y ahí ya tenemos que pasar a la segunda etapa donde se debe evaluar la respuesta de los pacientes y por lo tanto gestionar los recursos tomando decisiones con el cambio de los objetivos sobre el paciente y la posible interrupción del tratamiento con el retiro de las medidas de sostén y si fuese posible si fuese posible los consiguientes cuidados paliativos aunque sabemos que la interrupción del tratamiento con el retiro de las medidas de sostén lo más probable es que lleven a la muerte de esa persona así en consonancia con eso tenemos dos fases del triage una fase de ingreso a la unidad de cuidados intensivos donde se define si el paciente accede a cuidados intensivos o no accede a cuidados intensivos continuando con los cuidados que tenía hasta este momento e iniciando en forma inmediata a que lo requiera los consecuentes cuidados paliativos y una evaluación de la respuesta este tiempo que figura ahí es discutible esta propuesta esto es una propuesta de tres días de tratamiento la bibliografía habla de una evaluación que pasa entre las 48 y las 120 horas es decir entre los dos días y los cinco días de inicio del tratamiento de sostén se reevalúa el paciente fundamentalmente evaluando no solamente en los primeros días mejoría sino no aumento del deterioro no aumento de los requerimientos y de acuerdo a la respuesta clínica de acuerdo al estado clínico se evalúa la posibilidad de continuar el tratamiento o de limitar el mismo y volvemos para atrás modificar el objetivo y quizás llegar a retirar estas medidas de sostén generar un equipo de triage uno debiera tener un procedimiento de acción esto es simplemente una posibilidad el equipo de triage tenemos claro que debe ser conocido por la totalidad de la institución tiene que ser conocido por la totalidad del equipo asistencial lo mismo que el comité de bioética se debiera generar una solicitud de acción del equipo de triage lo más precoz posible recordemos que son decisiones que requieren de ciertos datos que requieren de la reunión virtual de distintos componentes es muy difícil que pretendamos que un equipo de triage pueda responder en unos minutos a una pregunta entonces cuanto más precozmente viendo el deterioro del paciente o viendo el inicio del deterioro del paciente perdón o viendo la posibilidad de requerir un aumento en las medidas del sostén debemos dar participación a este equipo de triage y otra cosa que debemos recordar es que esto no es solamente para pacientes que se encuentran internados ya en una institución que se encuentren ya en una sala de internación general o de cuidados intermedios sino que también es para aquellos pacientes que se encuentran en emergencias no porque un paciente ingrese a emergencias va a tener una prioridad sobre aquellos que se encuentran internados ni visa versa una vez que se genera mediante un resumen la solicitud al equipo de triage este genera una deliberación la cual debe ser breve puede existir un contacto con el equipo tratante y va a generar una respuesta al equipo tratante el cual va a dejar un registro en la historia clínica y debemos recordar que la decisión del equipo de triage suele ser una decisión inapelable entonces el equipo de triage va a actuar en forma universal es decir va a actuar sobre la totalidad de los pacientes que el personal requiera sus requerimientos siempre va a actuar en forma anónima es decir nunca los datos que le vamos a brindar al equipo van a tener el nombre o apellido o forma de identificar a ese paciente aunque si le vamos a tener que suministrar o le vamos a suministrar ciertas características que van a ser tenidas en cuenta para la decisión obviamente la patología actual obviamente los antecedentes la edad si es una mujer si es una persona gestante y como dijimos tener en cuenta estos discriminantes positivos porque también tienen que ser informados entonces universales anónimos inapelables y vinculantes es decir la decisión del equipo de triage es una decisión que es la que se va a ejecutar salvo que existe una discordancia muy manifiesta entre el servicio solicitante y el equipo de triage donde ahí se va a solicitar la participación del comité de biética el cual va a brindar una recomendación en este dilema entre el equipo tratante y el equipo de triage así todo proceso de triage debe contar debe estar formado por cuatro patas básicas que son los principios en los cuales se basa los criterios de inclusión los criterios de exclusión y una herramienta de trabajo los principios del triage para la asignación de recursos en una situación de pandemia los que estamos viendo son como ya habíamos listo la universabilidad la inapalabilidad el anonimato vinculante y la exclusividad esto es lo que habíamos dicho que los integrantes del equipo de triage no forman parte del personal asistencial directo sobre el paciente los criterios de inclusión tienen que estar bien definidos y los que están definidos son aquellos criterios duros de acceso al requerimiento de terapia intensiva es decir requerimientos de soporte ventilatorio invasivo o hipotensión no sostenida que lo que requiere es utilización de vasopresores o dinotrópicos bien pero quizás los más importantes que son los que no nos quedan tan claros son los criterios de exclusión dentro de los criterios de exclusión tenemos tres grupos nunca dejemos de tener en cuenta la autonomía del paciente y por lo tanto los deseos del mismo si existen pacientes que ya tienen deseos definidos de no generarse medidas de sostén con declaración de medidas anticipadas respetemos las mismas respetemos la autonomía del paciente y después tenemos dos criterios que son dos criterios médicos más duros que son los criterios que indican una baja probabilidad de supervivencia por antecedentes previos del paciente de pocos meses independientemente del episodio agudo y aquellos criterios que nos plantean una calificación mínima para la sobrevida que indica una baja probabilidad de supervivencia a la enfermedad actual estos son simples ejemplos que deben ser tenidos en cuenta para generar una herramienta que idealmente debiera ser universal debemos evitar que se generen herramientas diferenciadas entre instituciones entre tipos de sistemas de salud es decir público privado o entre jurisdicciones pero tener en cuenta también que si no tenemos una herramienta del gobierno o una herramienta ministerial es importante que cada institución la pueda desarrollar porque como vimos esto genera que la asignación de los recursos evite ser discriminatoria y evita o disminuye el distrés moral del equipo tratante lo que vemos ahora es una guía que son afecciones antecedentes afecciones como orillas graves o una esperanza de vida menor de un año vemos la enfermedad pulmonar avanzada con un B1 menor de 50 insuficiencia cardíaca clase 3 o 4 con múltiples internaciones o síndrome cardiorrenal la cirugía electiva paliativa un score clínico de fragilidad mayor o igual a 5 pero también tenemos que tener en cuenta si el episodio agudo por el cual consulta el paciente es traído al paciente tiene criterio de recuperabilidad entonces eventos neurológicos severos e irreversibles con la categorización que ven ahí un paro respiratorio no presenciado con rindo no desfibrilable o un paro cardiorrespiratorio recurrente quemaduras severas con algunos criterios más como pueden ser mayor de 60 años mayor de 40% o que presentan lesión por inhalación la enfermedad neurodegenerativa avanzada irreversible como por ejemplo una ELA la enfermedad maligna metastásica que tiene un ECOC mayor de 2 o que tiene enfermedad progresiva eso lo establece a mal es decir es progresiva bajo tratamiento o que no tiene remisión bajo tratamiento o que presenta un riesgo de mortalidad mayor del 50% de un año se encuentra en tratamiento experimental un compromiso inmunológico avanzado irreversible y dejé para lo último la que puede ser más discutible que es el deterioro cognitivo severo por una enfermedad progresiva pero debemos tener en cuenta que el deterioro cognitivo severo de base y que está documentado y que está comprobado con una enfermedad progresiva es una limitante para acceder a los recursos y así lo que se intenta generar es una herramienta esta está modificada de una publicación de CHEST del año pasado para la asignación de recursos para soporte ventilatorio mecánico donde de acuerdo a la evolución de la pandemia vamos a tener distintas categorías y además vamos a tener distintas categorías y distintos puntajes de acuerdo a la situación del paciente así en la primero vamos a ver intentar salvar la mayoría de las vidas y ahí nos vamos a basar fundamentalmente en la situación aguda es decir en qué escordesofa posee ese paciente también en el segundo vamos a ver que podemos intentar salvar la mayor cantidad de años de vida y ahí se van a sumar las comorbilidades graves de aquellos pacientes que presenten una comorbilidad severa con mortalidad esperada de un año le vamos a dar cuatro puntos y finalmente vamos si tenemos que seguir buscando discriminar vamos a utilizar como último recurso solamente la edad entre el score de el pronóstico de sobrevida por la comorbilidad y la edad lo que vamos a hacer es un score de puntaje está claro que esto es una herramienta que intenta facilitar que no existe una receta mágica pero que intenta facilitar estas decisiones y a cuanto mayor puntaje tenga un paciente menos accesibilidad a estos recursos le vamos a asignar bueno por ahora cuando uno siempre escribe un documento cuando uno siempre lo que quiere es desarrollar un trabajo lo que uno busca es que mucha gente lo lea y que mucha gente lo utilice la verdad es que cuando uno habla de esto creo que es muy importante que mucha gente lo lea que mucha gente lo vea pero ojalá que ninguno de nosotros nunca lo tengamos que utilizar muchas gracias nos manejamos de la misma manera si quieren dejar alguna consulta en el chat como para cerrar buenísimo la verdad súper claro la idea es que ojalá no tengamos que estar en esta posición de tener que elegir está bueno que sea multidisciplinario el enfoque la verdad que es súper claro y súper entendible todo lo que manifestaste y la forma en que lo encaraste la verdad que quedó muy bien es un tema difícil de abordar en todos los sentidos sobre todo desde la emergencia porque el paciente ingresa por emergencia y desde ahí generalmente vamos a decidir el destino del paciente o sea la internación en una sala general o en la terapia intensiva y probablemente si hay necesidad de intubación también se decide ahí entonces es fundamental el conocimiento y la puesta a punto del médico de emergencias en el conocimiento de de estas de estas pautas como para sobre todo siempre respetando me parece lo más importante respetando el deseo del paciente y que haya un intento de respetar toda la intimidad en general y también yo no digo dejar de lado a la familia pero es súper importante tener en cuenta el tema del deseo del paciente y ver lo que piensa pasa que muchas veces nosotros no llegamos a ver eso porque el paciente ya llega en condiciones en cual no puede manifestar su deseo y la familia no manifieste por lo cual hay que tomar ahí lo que la familia expone pero la verdad que es súper súper importante vamos a ver el chat a ver si hay alguna pregunta me parece que no hay preguntas a ver a mí me parece que es fundamental que no tomemos esto como una pérdida de tiempo insisto ojalá no lo podamos no lo tengamos que usar no lo tengamos total no lo tengamos que usar nunca pero me parece que mientras no se generen algunos tipos de recomendaciones por encima de las instituciones me parece lógico que las instituciones comiencen a trabajar y comiencen a estar preparadas en los distintos ámbitos además entiendo que es mucho más fácil el manejo de los pacientes que ya se encuentran internados que uno puede ir planteando pero eso también tiene que generar comillas comillas un conocimiento de emergencia si va a disponer o no de camas interintensivas porque puede ser que no haya camas y no vaya a ver y que haya pacientes con condiciones en internación general para esas camas bueno esto requiere mucho desarrollo y mucho trabajo simplemente esto fue una una primera approach y una apertura a algo que creo que nunca 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 vivimos y que ojalá no vivamos y estaba justo pensando que a ver la mayoría de los jueves donde estamos trabajando estamos en una situación como es que todo en general ahora que es no habitual o sea que haya camas disponibles en terapia intensiva porque habitualmente no hay cama en terapia intensiva y ahí tenemos que luchar y ver qué hacer con el paciente si lo ventilamos en la sala de emergencia si quedan en la sala de emergencia hasta ver qué pasa o esperamos a que venga la familia o a veces viene y la familia viene el paciente y la familia no llega pero en este momento justo estamos generalmente con camas en la terapia intensiva entonces por lo cual por ahí nos da un poco de tiempo a tomar un poco de decisiones y a replantearnos un poco como viene la manera también por suerte la mayoría no ha habido o sea la cantidad de pacientes graves no es tanta todavía por suerte a pesar del aumento de los casos y todo lo demás así que también es otro factor que veo importante por suerte para los argentinos porque sabemos que otros países tienen que tomar decisiones más más terribles y más complejas así que la verdad super interesante la charla felicitaciones y nada seguir trabajando todos juntos para mejorar la atención en la emergencia y tratar todos esos temas que a veces en otros tiempos no lo tocamos y en este momento está bueno planteárselos bueno muchas gracias a todos gracias por estar acá todavía hasta esta hora y escuchando primero cosas que creo que nos gustan más a todos y después cosas que creo que nos gustan un poco menos a todos pero bueno perdón Gonzalo una consulta por bioética Marcelo Gustavante los comités de bioética suelen emitir decisiones que son no vinculantes en su funcionamiento habitual el tema del triage en esta época de pandemia hace que cambie este parámetro y este paradigma a inapelable y y digamos vinculante hola Marcelo Nazareno es que en realidad lo que se forman son equipos de triage y sí la decisión del equipo de triage en la bibliografía es inapelable y por lo tanto al ser inapelable es vinculante la propuesta es es más esta propuesta de que exista una comedia de intermediación si existe un dispar mucha disparidad entre lo que piensa el equipo tratante y lo que define el equipo de triage también fue una propuesta que me surgió a mí es decir no dejar de lado a los comités de bioética cuando existe gran disparidad pero la bibliografía lo que yo he encontrado es que habla de que es inapelibilidad porque justamente lo que buscan es que sea muy expedito entonces por eso el planteo de que cuanto antes incorporemos a los pacientes en la evaluación de los equipos de triage eventualmente nos puede dejar brindar la participación a comités de bioética que actúen en forma obviamente muy rápida para lograr terciar en esa discusión buenísimo a mí me a mí me pareció muy interesante esto porque muchas veces no sé si les pasa en sus hospitales o en sus provincias ya hay como documentos de los comités de ética pero en el día a día o en el momento tal vez no todos lo leyeron y por ahí si hay un comité de ética que los conoce basando un triage de ética digo ¿no? basándose en los documentos que ya están ya hechos y uno los conoce y sabe por ahí en el momento puede acompañar y eso del distrés moral lo vimos en todos los en todos los vimos en los webinar los vimos en la en la en la televisión y demás entonces creo que aun cuando conozca los comités lo que escribieron los comités de bioético los documentos tener alguien para acompañar y en ese momento poder asistir con ese conocimiento basado en estos documentos creo que ayudaría un montón creo que que es muy interesante ¿no? Sí básicamente esa es esa es la propuesta a ver que no insisto que no se me ocurra a mí que no se nos ocurrió a nosotros sino que es algo que que se ha estado que está escrito y que está por lo menos como decimos desde los últimos 15-20 años es más existe esa adaptación de chest existen hasta distintas comillas categorías para evaluar la probabilidad de supervivencia ¿sí? yo propuse una que habla de 50% pero también existe aquellos que proponen si tiene una mortalidad mayor del 80 o si tiene una mortalidad mayor del 30 entonces algunos aspectos obviamente que tienen que ser y que pueden ser reformulados y establecidos insisto esto es una guía es un approach yo la verdad que voy a confesar algo cuando empezó esto le dije a alguien con el cual trabajo tendríamos que hacer algo bueno se puso alguien a trabajar yo no había leído nada de triage y de equipos de triage y de asignación de recursos en pandemia pero bueno bibliografía no hay demasiada pero hay bibliografía y uno puede y creo que cada institución debiera armar su su propuesta ahí salió hace dos semanas un artículo que lo traigo que lo traigo ahora en Estados Unidos hicieron una encuesta a 96 hospitales académicos de los Estados Unidos cuyos tenían no recuerdo bien como que sus presidentes de comités de bioética participaban en asociaciones de bioética es decir tenían comités de bioética estaban perfectamente formados y solamente de los 96 más del 75% del 70% de las instituciones no tenían armado o no podían mostrarlo la gran mayoría no lo tenían armado la forma en la cual iban a realizar el triage llegado el caso es decir no tenían armado y desarrollado un triage para asignación de recursos en esta situación la verdad que me sorprendió después cuando uno ve las que lo tenían armado es solamente un trabajo muy descriptivo casi todos se basan en lo mismo pero más del 70% de esas instituciones no lo tenían organizado y esto lo que lleva es a lo que vos decís porque vos podés tener muy claro cuáles son los criterios pero empiezan a pesar muchas cosas o vas a tener que decidir vos en la guardia cuando el terapista te queda un respirador elegí cuál y la verdad que no nos parece a ninguno que esa debiera ser la forma porque eso lo que lleva es primero a un esfuerzo hacia vos como profesional y dos a la posibilidad de que se cometan comillas errores se cometan discriminaciones no se asigna adecuadamente y también lo importante es esto de la segunda etapa es decir de la revaluación del paciente algunos días después para eventualmente limitar los recursos y de no seguir utilizando recursos en un paciente que no está teniendo respuesta que está aumentando las necesidades y que comillas en esta situación le está negando el acceso a una persona que puede tener una mayor probabilidad de sobrevivir y otra cosa importante que esto fue muy discutido en España no sé si se enteraron que en su momento la sociedad creo que fue anestesia había marcado la edad como el primer criterio para la no asignación de recursos es que justamente la edad por sí sola no forma ningún tipo de criterio y termina siendo uno más y quizás el último a tener en cuenta y bien definido Nazarino perdón soy padre Andrés Yocornejo capellán de hospital y comparto el comité de bioética con Nazarino excelente explicación los dos expositores creo que no estamos acostumbrados en Argentina en la fase 2 que vos decías que es cuando uno tiene que hacer la suspensión del sostén terapéutico para poder hacer la reasignación y que no solamente la evaluación médica sino el tema ético que va a costar en muchos personales tener que hacer el retiro de la asistencia respiratoria ¿cómo valorás y en qué medida la lectura biócrita puede acompañar a esa decisión médica para que no piensen que es algo eutanásico Andrés bueno esto lo hemos discutido mucho con Andrés igual Andrés lo comparte Andrés comparte el retiro de medias terapéuticas y de sostén el llamado antiguamente encarnizamiento terapéutico la verdad que creo que a ver creo que existe una gran diferencia entre eutanasia y adecuación de esfuerzos terapéuticos y retiro de medidas de sostén creo que eso el personal lo tiene ya lo tenemos claro creo que la existencia en estas situaciones de un ente comillas no asistencial que favorezca y facilite la toma de decisiones justamente libera al personal de esto y bueno también como en alguna de ellas en alguna de las diapos lo dijimos sin que se resienta la atención si existiese personal que no puede tolerar participar dentro de estas decisiones lo debiéramos reasignar de sectores para obviamente respetarlo y no obligarlo a tomar o participar en una decisión de la cual puede no estar de acuerdo pero que moralmente bioéticamente y hasta legalmente es correcta no sé cuál es tu opinión Andrés no es me llamó la atención lo compartía con algunos médicos la UCA acaba de firmar un documento junto con iglesia bioticistas e iglesia protestante musulmán y judaísmo el rabino Slagen que es doctor en filosofía judía y en la segunda parte del documento del punto 5 habla del retiro del sostén vital que coloca como primer término debido a la condición del paciente porque es futil en el paciente y que no es deliberado solo porque lo necesita otro para reasignarlo sino que debe valorarse primero en que es futil y ya no tiene ningún sentido seguir prolongando la vida o mejor hecho una agonía para otro pero es la primera vez que leo un documento así propiamente de la iglesia que habla de la licitud moral del retiro del sostén vital cuando hablamos del retiro del sostén vital acá estamos hablando de la asistencia respiratoria ya no hablamos de alimentación y hidratación y tan contundente no lo he leído y bueno me gustó y por eso es una valoración bioética fuerte ¿no? Muy bueno tu aporte Andrés Muy bueno la verdad muy bueno Bueno muchas gracias Marcel ¿Vos querés que... Una última preguntita a Matías Si hubiera un paciente que está en decúbito prono y entra en paro ¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar el decúbito supino o si es lícito hacer RCP en decúbito prono? La rotación a supino depende de la cantidad del equipo con lo que contemos Si tenemos 5 si somos 5 que es lo ideal 2 de cada lado más el que cuida el tubo generalmente se hace en poco menos de un minuto depende de la complejidad del paciente si parte de la insuficiencia respiratoria tiene alguna otra otra digamos patología agregada pero generalmente no cuando tenés un equipo entrenado habitualmente en menos de un minuto lo podés hacer ¿sí? Y lo otro es nosotros la recomendación de reanimación en pacientes COVID es como cualquier otro paciente es en realidad siempre lo ponemos en supino ¿sí? No se puede masajear en trono por una cuestión mecánica obviamente con todos los riesgos que conlleva rotarlo rápido y es una situación bastante crítica ¿sí? Pero yo calculo que digamos todo depende del equipo de entrenamiento yo gracias a vos trajo una terapia donde tengo un equipo de enfermería que es extraordinario y la verdad que tenemos buena comunicación y cuando pasa algo de eso se activa y todos dejan el resto de cosas y se accede al paciente el tema es dentro de la emergencia lo crítico que no se extube el paciente ¿sí? Eso en la rapidez se puede salir de una vía o algo pero el tema es que yo siempre recalco lo más importante es que está en la cabecera porque en estos pacientes no te da la chance si un paciente bueno el paro es el extremo de la situación pero en otros casos el paciente no lleva paro y si lo rota se actúa es digamos una situación crítica Y el otro punto me parece súper importante Matías por ahí es siempre asegurar el correcto uso del equipo de protección personal ante entrar a sentir el paro o sea que no o sea ahí no nos tenemos que disfrazar de héroes y porque haya paro entrar porque la aerosolización producida en cada masaje o en cada maniobra es altísima estamos en un ambiente cerrado no tenemos generalmente los adecuados filtros entonces hay que en estos casos como en el anterior donde también uno entra en una decisión ética importante o sea es la vida del socorrista siempre hay que primarse antes de así que por eso es súper importante el tema del equipo de protección personal adecuado antes de entrar a socorrer puedo decir una barbaridad puedo decir una barbaridad con lo que voy a decir ahora también decidir si vamos a reanimar previamente o no también también es fundamental decidir si lo que a ver entiendo que en la terapia intensiva algún paro puede ser algún paro por algo accidental que no queremos que pase no sé un neumotorax a tensión se le terminó la dosis de vasopresores y estaba preparando y no llegó y eso es alguna situación es un tipo de situación que podemos decir secundaria pero la verdad que si un paciente en esta condición tiene un paro con el riesgo de manejo y de exposición para el equipo de salud creo que también es de buena práctica que cada unidad tenga definido realmente si va y cómo va a actuar ¿no? creo que eso también es muy muy importante porque el paro puede ser el evento final de un paciente extremadamente grave totalmente totalmente de acuerdo de acuerdo buenísimo bueno ahora sí muchas gracias a todos un saludo a los que se quedaron brillantes las presentaciones así que sigamos juntos y los esperamos los viernes que ya son clásicos de 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 SAE en COVID un abrazo para todos y muchas gracias chao buenas noches a todos gracias 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 gracias